Enrique Iglesia ¿Qué tal amigos de YouTube? Así arrancamos con otro video Y hoy, limpieza de equipos de nuestro rack de sonido para el aire libre Bueno, estamos con la cuarentena así que no se puede salir Se nos han cancelado un par de eventos así que ahora vamos a hacer un poco de Vamos a seguir haciendo mantenimiento a los equipos, un poco de limpieza Para que cuando los tengamos que utilizar, fusionen de la mejor manera Les pedimos a todos, sabemos que todos ya estamos cansados de estar encerrados por la cuarentena Pero es la única forma que tenemos de poder cuidarnos, no contagiarnos y cuidar al otro Así que bueno, espero disfruten este video, espero hacerlo bien Y poder mostrarles lo que hacemos ya que no se puede salir Lo que hacemos en nuestros tiempos libres Bueno, lo primero que hicimos fue limpiarlos por afuera Un poco, sacarle un poquito la tierra por afuera Ahí pasamos por el frente nada más Por el costado del rack Y por atrás Esta es la primera parte que era limpieza de los equipos Ahora lo vamos a voltear para poder sacar las potencias Bueno, una vez que ya le sacamos todos los tornillos a las potencias Ahora vamos a sacarlas del rack Y a empezar a desarmarlas para sopletearlas bien adentro Bueno, esta es la American Pro APX600 Una potencia muy buena, es rendidora Anda muy bien Y la verdad que hace años que nunca la desarmamos Nunca la limpiamos por dentro Así que bueno, esta es la primera limpieza que va a tener Bueno, acá tenemos la PIVI 1200 La potencia que usamos para medio y agudo La verdad, está muy sucia Y bueno, vamos a proceder a desarmar Bueno, acá está la PIVI 1200 Muy empolvada, se ve que jamás jamás Se han hecho una limpieza por dentro Esta es la potencia que usamos para medio y agudo Vamos a echarle un poquito de aire para que se limpie ¡Gracias! 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 Vamos a desarmarla. Bueno, acá está la Ram 1200, muy pero muy sucia, nunca ha tenido una limpieza. Ahora le vamos a dar una, para que quede bien bien limpiecita. Bueno, y así terminamos de limpiar las tres potencias que tenemos del sonido. Para el aire libre y ahora vamos a darle una limpieza un poquito al rack por dentro. No limpiamos lo que es ecualizador y crossover porque la verdad no lo necesitan. Más que nada las potencias trabajan mucho más, así que ecualizador y crossover no. No le hacemos limpieza hoy. Bueno y así damos por finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado Lo que fue la limpieza de las potencias del sonido Suscríbanse al canal Denle pulgar arriba Suscríbanse, nadie les va a cobrar nada Es totalmente gratis Y recuerden Mantengámonos adentro No salgamos El coronavirus es una pandemia que hoy está acá Y la podemos combatir todos juntos Pero teniendo la responsabilidad De cumplir Con lo que dicen los médicos Con lo que dice la policía La gente que sabe y que nos cuida Nada nos cuesta quedar No sé que es muy aburrido estar adentro Queremos salir a hacer nuestra rutina Nosotros también estamos acostumbrados A los fines de semana a salir A poner música Y hoy por hoy no se puede Así que bueno, quedate en casa Es por vos, es por todos Por tus seres más queridos Y nos vemos en un próximo video Ya veremos que vamos a hacer Así que los dejo Espero que les guste Y bueno, suscríbanse al canal Chau